La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen de la Ley de Ingresos 2019, con 295 votos a favor, 179 en contra y cero abstenciones. Los legisladores aprobaron el dictamen que, según la oposición, no plantea modificaciones respecto al entregado por la Secretaría de Hacienda el sábado pasado, en la discusión del dictamen, Geraldina Herrera, de Movimiento Ciudadano, dijo que votarían en contra. Hortensia Noroña, del PRI, acusó que el documento fue recibido la madrugada de hoy en la Comisión de Justicia y reprochó que se avalara sin analizarlo y sin modificaciones. Su compañera de bancada, Erika Sánchez, coincidió en que el rumbo de ese dictamen no es el correcto y no se cumplirá con el compromiso de bajar las gasolinas y tampoco el IVA e ISR en los estados fronterizos. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!